Jesús Cristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es Santo. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Padre te damos gracias por tu palabra Señor, en tu palabra encontramos insondables riquezas Señor e insondables sabidurías Señor. Oramos para que por medio de tu Hijo Señor, tú nos abras el velo y podamos contemplar a Cristo Señor, su gloria y los caminos que Él tiene para nosotros Señor. Bendice este pasaje que acabamos de leer, los que vamos a leer Señor y háblanos a través de ellos Padre. Ese es nuestro ruego que tú con tu palabra atravieses nuestros corazones Señor y ella dé fruto en nuestras vidas Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús Señor, en el nombre de Él estamos reunidos Padre. Amén Señor. Si usted regresa ahí hermano a Levítico 8.2, vamos a leer un poco lo que hemos venido estudiando como para tener un recuento, los que no han podido estar, un poco en qué vamos. Dice ahí en el verso 2, dice, Tomaron y a sus hijos con él. El pasaje es el ritual de la consagración de los levitas y nosotros estamos estudiando el libro de Levítico como una tipología del sacerdocio, del nuevo pacto, el sacerdocio que vivimos los creyentes. Entonces lo primero que estudiamos fue todas las vestiduras de los sacerdotes. Ya después comenzamos a estudiar Levítico 8 que nos habla del ritual de la consagración de los levitas. El ritual es muy amplio y tiene muchas partes, por eso lo hemos tomado detalladamente. Como lo dice ahí, pues en el verso 2 dice, Tomarás a Aronia sus vestiduras con él y las vestirás. Ese fue el primer aspecto que tratamos, las vestiduras. Después dice, el aceite de la unción, el becerro de la expiación. La vez pasada estuvimos, hace creo que tres domingos, hablando del becerro de la expiación y el uso que se hacía con la sangre del becerro. Después vimos el siguiente domingo que ese becerro de la expiación, después de ser sacrificado, el animal era desollado y unas partes eran quemadas en el altar y otras partes fuera del campamento. Eso también lo estuvimos viendo y los usos tipológicos. Pero ahí después se nos nombran dos carneros. Esos dos carneros tenían dos usos. Uno era el carnero del holocausto, que hace ocho días lo estuvimos estudiando, que era esa figura del sacrificio de Cristo en adoración, quemadas todas las partes. Y hoy veremos la siguiente parte del sacrificio o del ritual de la consagración, que es el otro becerro. El otro carnero, o el primer carnero era para el carnero del holocausto, que fue el que estudiamos hace ocho días. Y hoy vamos a estudiar sobre el carnero de las consagraciones, que es un tipo diferente del sacrificio de Cristo y que tiene una realidad preciosa en nosotros. Entonces, otra vez volvamos al 8.22, que fue el pasaje que leímos al comienzo, que es el pasaje donde se nos habla del carnero de las consagraciones. Dice, después hizo que trajeran el otro carnero, porque el anterior había sido usado para el holocausto. El carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. O sea, eso de poner la mano sobre la cabeza habla de identificarse con el sacrificio. Entonces, después de que se hacía esto, dice, y lo dego yo. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie. Entonces, cuando se sacrificaba el carnero de la consagración, la sangre se usa de una manera diferente a lo que veníamos estudiando. Antes la sangre era para abrir el camino, se hace derramar hacia los velos, pero ahora esta sangre es untada en el lóbulo derecho del sacerdote, el sumo sacerdote, en el pulgar de la mano derecha y lo mismo en el pulgar del pie derecho. Esa es la diferencia de este tipo de sacrificio, que la sangre es rociada en el sumo sacerdote y en los sacerdotes, como lo dice en el verso 24. Dice en el 24. Lo primero es que la palabra consagración en el hebreo del Antiguo Testamento encierra varias cosas. Puede ser dedicar o santificar y el énfasis es separar algo o separar algo para alguien. Entonces, de alguna manera, el ritual de la consagración nos mostraba cómo la sangre era puesta sobre los sacerdotes para apartarlos para algo, para separarlos para algo. Entonces, ese va a ser nuestro tema hoy. Vamos a ver al Nuevo Testamento, a ver varios pasajes que comienzan a darnos luz sobre lo que estamos leyendo. Hebreos 9, verso 20, nos muestra el uso que tenía la sangre en relación al Antiguo Pacto, que es una figura del uso que tiene la sangre ahora para los creyentes del Nuevo Testamento. Hebreos 9, verso 20, dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Sí, la sangre era algo que Dios había mandado. Y como dice este pasaje, dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. O sea que, en el Antiguo Pacto, Dios consagraba y purificaba todo el tabernáculo y todos los vasos para el uso del tabernáculo con sangre. ¿Y cuál es el objetivo? Y dice ahí el verso 22, Entonces, para que Dios pudiera usar el tabernáculo, los muebles y como lo vamos a ver hoy, los sacerdotes, ellos debían ser purificados con sangre. Debía haber una remisión, debía haber una limpieza. Y eso no sucedía solo en los vasos, no sucedía solo en los utensilios, sino que los sacerdotes, para ser consagrados, tenían que tener sangre en la oreja, tenían que tener sangre en la mano y sangre en el pie. Hoy solo vamos a estudiar el aspecto de tener sangre en el lóbulo de nuestra oreja derecha. ¿Por qué? Porque así como Cristo murió para perdonar nuestros pecados, también Cristo murió para consagrarnos para Él. Y hay aspectos de nuestra vida cristiana que son necesarios ser consagrados. Uno de esos es nuestro oído. Y vamos a hablar de la importancia de que nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies sean consagradas. El hermano Charles McIntosh, hablando del pasaje de Levítico, él dice, Era preciso que la oreja estuviese rociada con la sangre para escuchar las comunicaciones divinas. Que la mano hubiera sido teñida con sangre para ejecutar los servicios del santuario. Y que el pie estuviese manchado con sangre para andar en los atrios de la casa de Jehová. Entonces vamos a ver otro pasaje, Hebreos 9, ahí en el capítulo, en el versículo 13, habla de esto. Hebreos 9, 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, ahí hay muchas cosas que está diciendo el autor con esas frases. Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. O sea, si esos rituales que ellos hacían, purificaban la carne. Ahora mire lo que dice el autor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahora que va a limpiar, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Entonces la sangre de Cristo ahora, con un precio incalculable, sirve para limpiarnos y purificarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que ahora sirvamos como sacerdotes del nuevo pacto a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver ese lenguaje ya en varios pasajes del Nuevo Testamento fuera de Hebreos. Romanos 6, verso 12. Romanos 6, verso 12. Pablo viene hablando de la gracia, de la salvación. Pero puede llegar a un momento donde se malinterpretara el Evangelio de la gracia. Y una de las malinterpretaciones que pudo haber sucedido y que ha sucedido, es que los creyentes, haciendo uso de la gracia, la tomaran como libertinaje. Entonces, Pablo, para tratar ese espíritu que a veces podía salir y surgió, Pablo nos da ciertas, ciertos como aclaraciones en lo que él viene hablando. Y Romanos 6, verso 12, es muy importante. Dice, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus conscupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, ahora Pablo nos está hablando que en la gracia no debería reinar el pecado sobre nuestros cuerpos mortales. Porque eso era lo que antes hacíamos. Presentábamos nuestras orejas, nuestras manos y nuestros pies al pecado. Y él era el rey de nuestra vida, dice Pablo. Pero dice, ahora ya no reine, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales. Sino, ahora lo contrario. Mira lo que dice. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y esa puede ser la figura del sacerdote poniendo su mano sobre el sacrificio que va a ser muerto. Pero que de alguna manera, aunque está siendo muerto ese sacrificio, le está dando la vida. Y como ahora él tiene vida, ahora Dios espera que esa muerte y ese sacrificio sean parte del creyente. De tal manera que el creyente haga morir los deseos de su carne y presente aún sus mismos miembros a Dios. Y dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y como lo vamos a ver, pues, estos domingos, hoy y los que vienen, hay instrumentos muy importantes en la vida cristiana. El primero que vamos a estudiar hoy es el oído. El segundo es la mano, porque la mano nos habla de la fuerza del hombre, del trabajo del hombre. Con las manos es que los sacerdotes iban a llevar a cabo todos sus oficios. Y los pies, porque ellos debían caminar, como dice nuestro hermano, en los altares de Jehová. Entonces, ahora ellos debían consagrar sus oídos, sus manos y sus pies al Señor. Y Pablo dice, presenten vuestros cuerpos a Dios. Más adelante también lo dice en el verso 19. Hablo como humano. Porque a veces nosotros pensamos que Pablo no era humano. Porque Pablo como que vivía otra realidad, parecía un ángel. Pero en realidad Pablo lo que habla, lo habla como hombre. Y no solo lo habla como hombre, sino se lo habla a hombres. Y él conoce nuestra humana debilidad. Y por causa de esa misma humana debilidad, es que la palabra nos dice otras cosas. Como Dios sabe que mi oído tiene la inclinación a ser dirigido, a ser atraído por el pecado. Ahora Dios me dice, cubre tu oído con la sangre. Porque tu oído, ese miembro puede ser un asunto usado por la misma carne o aún por el mismo infierno. Entonces ahora el Señor le dice, cubre tu oído. Por tu humana debilidad, pon la sangre del sacrificio sobre tu oído. Esto que vamos a hablar hoy, no lo hablamos porque seamos hombres fuertes, poderosos, suficientes. Si no lo hablamos porque realmente la característica de nosotros es que somos débiles, hermano. Y si no consagramos ciertas partes de nuestro ser a Dios, vamos a tener muchos problemas con el pecado. Muchos problemas con la carne y muchos problemas con el mundo. Entonces es necesario que ciertas partes de nosotros, aunque son débiles, sean untadas con la sangre del sacrificio. Entonces dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Así ahora, en Cristo, ¿qué debemos hacer? Para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, así como antes nuestros oídos eran usados para aún corromper nuestro propio ser, ahora usa tu oído para santificación y como un instrumento para servirle a Dios. A nosotros nos hubiera gustado que el sacrificio de la sangre hubiera sido untada en la lengua o en la boca. Porque a veces nosotros creemos que el miembro más importante para servir a Dios es nuestra boca. Pero hay algo, si usted tiene un oído no consagrado, usted no puede servirle a Dios como boca. Eso es muy importante, porque así como en lo natural tenemos un contacto con la realidad, y tenemos contacto con muchas cosas gracias a nuestro oído, aprendemos, nos llenamos de conocimiento, aún el lenguaje que hablamos, no fue porque un maestro nos lo enseñó en un papel, sino fue porque nuestros padres hablaban y nosotros oíamos y asimilamos ese lenguaje. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos, generalmente muchas veces viene por nuestro oído. Y si yo no oigo bien, no puedo hablar bien. A tal punto es que una persona sorda no puede hablar. Una persona totalmente sorda prácticamente no puede hablar. Aunque hoy en día creo que hay ciertas, pero lo general es que le es casi imposible. Entonces, un sacerdote que no puede consagrar sus oídos al Señor, es un sacerdote que no puede hablar en nombre del Señor. Entonces, vamos a hablar un poco de esas cosas que son muy importantes para nosotros. Primera de Corintios 6, verso 15. Otro pasaje que nos habla un poco de esto. De entender un poco estos asuntos. De entender un poco el alcance de la obra de Cristo para nuestra vida. Y cómo la tipología nos lo enseñaba. Primera de Corintios 6, 15. Mira lo que dice Pablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mira lo tremendo. Nosotros a veces decimos que Cristo murió para purificar nuestros pecados. Y eso es una verdad. Lo veíamos en el ritual, en el becerro de la expiación. Pero ahora la palabra nos muestra que Cristo no sólo murió para quitar mis pecados, sino para comprar este cuerpo. Y ahora este cuerpo le pertenece. Estos ojos le pertenecen. Estos oídos le pertenecen. La fuerza física, todo es de Él. Él lo compró. Pero a veces pareciera que no sabemos. ¿Por qué? Porque usamos nuestro cuerpo indebidamente. Como si no fuera de Cristo. A tal punto que los corintios usaban sus cuerpos para irse a acostar con mujeres rameras. Y parecía que ellos no sabían que su cuerpo no era para fornicación, sino que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Ahí lo dice. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Es de Cristo. Cristo lo compró y el precio que pagó fue su sangre. Dice en el 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Pablo dice cosas muy importantes hermano. Porque a veces nosotros pensamos que este cuerpo, y así hablaban algunos gnósticos, el cuerpo es malo, todo es malo. Eso el cuerpo no le sirve a Dios. Lo único bueno es el Espíritu. Pero aquí Pablo dice, en vuestro espíritu y con vuestros cuerpos. O sea que yo, como creyente, como sacerdote del Nuevo Pacto, Cristo me compró y ahora todo mi ser le pertinece. Hoy vamos a hablar de los oídos, pero es un asunto total de todo nuestro ser. Como les decía, el oído es tan importante porque gran parte de la información que recibe nuestra mente, nuestro cerebro, llega a través de nuestros oídos. Muchos estímulos, mucha información, mucho conocimiento en la comunicación está basada en lo que oímos. Y asimismo, gran parte, si no puedo decir, toda la obra de Dios es hecha en nosotros a través de la palabra. Entonces si no tenemos un oído receptor para las verdades divinas, nuestra vida no va a poder ser transformada o ser útil en lo que Dios quiere. Entonces vamos a ver una serie de versículos que nos hablan de la importancia de nuestros oídos y de llenarlos con sangre, de consagrarlos, de purificarlos, de apartarlos. Porque puede que Dios tenga muchas cosas que decirnos, pero si usted quiere ir conmigo ahí en Jeremías 6, Dios tenía muchas cosas para hablar, pero Israel era un pueblo que tenía unos oídos incircuncisos, sin consagración, sin sangre, llenos de prepucio, sus oídos no podían oír, estaban trancados. Entonces por más que Dios quería hacer algo con este pueblo, la condición espiritual, la condición de Israel, hacía que su palabra fuera infructífera. No porque la palabra sea infructífera, sino por la situación espiritual en la que se encontraba Israel en esta época. Jeremías 6, verso 10 dice, ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? O sea, dice el Señor, ¿a quién le voy a hablar? Y a veces Dios hacía eso, le decía al profeta, mire, váyase por allá para una casa, escóndase y haga como si usted fuera mudo. No le hable a este pueblo, porque ya había llegado a un punto la maldad y el pecado del hombre, que el corazón del hombre ya no quería oír. Era un oído incircunciso. Y dice, He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Mira esta siguiente frase, hermano. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la ama. Oye, yo pienso que espiritualmente hablando no hay una condición peor. Encontrarse con una persona que ya no quiere oír. Yo no sé, a veces uno ha tratado con hermanos en cuestiones ya terribles. Y lo más terrible no es la situación en la que está, sino cuando uno le va a hablar, ya no quiere oír. Su oído se llenó de carne. Su oído ya no ama la palabra de Jehová. Su oído está dedicado a otras cosas. No hay, miren hermano, no hay condición espiritual peor que la que un creyente no quiera oír la palabra de Jehová. Ha llegado a lo más bajo de lo bajo. Ha llegado a lo peor. Señor, no es libre de ese estado, hermano. De tener un oído que ya no... Ah, otra enseñanza, hermano. Todos los domingos enseñanza. El sábado también. Más libros, hermano. Tanto conocimiento, hermano. Bueno, hermano, ten cuidado porque es un corazón incircunciso. Toda la obra de Dios comienza por la palabra. Que no se queda ahí. Definitivamente no se queda ahí. Pero comienza por el hablar de Dios. Cerrarnos a la voz y a la palabra de Dios es cerrarnos a Dios mismo, hermano. Y no solo es cerrarnos a Dios, es abrirnos al error. Ahí te lo vamos a leer. Miren más adelante como decía el Jeremías 44, verso 4. Dice... Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. O sea, Él les mandó y les mandó y les mandó profetas, pero dice de ellos, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Sí, hermano, sí, si se cierra acá, no solo se cierra acá, se cierra acá, se cierra todo. Todo. Si usted cierra sus oídos, se está cerrando su corazón. O podríamos decir así, si usted ha cerrado sus oídos, es porque su corazón ya se cerró. No quisieron, no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. Porque de por sí todos teníamos oídos inmundos. Todos éramos personas inmundas, hermano. Por eso viene la sangre, para limpiarnos. O sea, no importa la maldad o el tipo de pecado que vivíamos. Porque la palabra de Dios es poderosa para hacernos nuevas criaturas. Y no solo para hacernos nuevas criaturas, sino para llevarnos a vivir una vida en victoria sobre el pecado. Pero hay de aquel que cierra su oído a la palabra. Está condenado, hermano, a su propia miseria. Un día Jesús dijo esto, Mateo 13, verso 10. Este Israel era un pueblo que no tenía sangre en las orejas, hermano. Era un pueblo que no tenía consagración en sus oídos. Era un pueblo que no escuchaba la palabra de Dios, pero seguramente sus oídos eran inclinados a los dioses del mundo. Era un pueblo que seguramente no amaba las verdades de Dios, pero prestaba sus oídos a los engaños del mundo. Dice Mateo 13, 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más. Qué frase preciosa, ¿no, hermano? Si usted tiene, y usted ha atesorado lo que tiene, viene más. Porque eso dice el Señor. Si usted es fiel con lo que ha recibido, el Señor le va a dar más. Pero, pero al que no tiene, tremenda ese juicio, ¿no? Aún lo que tiene, le será quitado. Y eso es muy cierto. Hay gente que, hay hermanos, que en algún momento tienen. Pero ellos comienzan a endurecerse, a alejarse y a alejarse. Y cuando tú vas a hablar con ellos, lo que tenían, ya no lo tienen. Lo que tenían en un momento, ya no lo tienen. Ya no lo tienen, lo perdieron. Y esa gracia, ese conocimiento, eso que el Señor te había, ¿dónde está? Ya no está. Ya no está. ¿Por qué no está? Vamos a darnos cuenta de lo que dice el Señor ahí más adelante. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. Y si no oyen, pues ni entienden. O sea, que tenían oídos, pero sin sangre. O sea, no tenían oídos consagrados. Para oír a Dios. Y por ende, como no oían, no entendían. Por eso a veces nosotros decimos, aunque tal vez no seamos los mejores predicadores. Y hay muchos hermanos que tienen una gracia del Señor. No es bueno que usted escuche un mensaje y no lo entienda, hermano. No es bueno que usted no entienda. Si usted no entiende es porque hay algo en el corazón, hermano. Porque el que está en Cristo y tiene sangre en su oído, entiende. El que no entiende es porque hay un problema en él. ¿Sí? Examinarnos a nosotros mismos. Porque por más que a veces nosotros seamos complejos para hablar, la verdad de Dios es muy clara, ¿no? Es Dios hablando, no es su palabra. Entonces, cuando una persona no entiende, uno dice, ¿qué pasa? Entonces, el Señor nos dice, el problema está en el oído y en el corazón. Dice ahí más adelante. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído iréis, pero no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. ¿Por qué? Ahí está el por qué. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha llenado de cebo, de carne. Entonces, la carne y la dureza de su corazón ha hecho, ¿qué? Que la voz de Dios no llegue. Y con los oídos oyen pesadamente. Es esa persona que cuando se le va a hablar la palabra de Dios, eso le parece molesto. Eso le parece pesado. Eso le parece muy largo. Eso le parece muy teológico. Eso le parece, no, eso es, no, no, no. Hay que tener cuidado, hermano. Porque nuestro oído habla mucho de lo que somos. ¿Cómo está su oído? ¿Usted ama escuchar la palabra? ¿Usted se deleita? ¿O para usted es un asunto aburrido? ¿Se duerme? ¿Se distrae? ¿Está pensando quién sabe en qué? ¿Cómo oye usted? ¿Cómo oye usted? ¿Hay sangre? ¿Hay sangre en el sacerdote? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y pues si no oyen ni ven y con el corazón entiendan y se conviertan y yo no sane. Pero esa grosura en su corazón cerró sus oídos. Es tan tremendo que un día está Esteban dando. Yo pienso que una de las mejores predicaciones del libro de Hechos. Y Esteban los mira después de que va acabando. Y no ha terminado pero los mira y le dice, duros de serviz. Incircuncisos de corazón. Tremendo ¿no? Que uno, y eso a veces uno lo nota hermano. Cuando uno está predicando, los que predican la palabra lo han hecho. Saben cuando uno tiene un público receptivo y saben cuando uno tiene un público duro de corazón hermano. A veces uno está hablando y como si le estuviera hablando a piedras. No llega, no penetra. Como que es un asunto difícil. Y como que Esteban va acabando y dice. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Duros de serviz, incircuncisos de corazón. Y ellos comenzaron a gritar y se tapaban los oídos. No era mentira lo que decía Esteban. Era así su corazón. Se tapaban los oídos. No querían escuchar. Cuando usted se sienta en esa situación. Clame por misericordia hermano. Ruegue a Dios Señor. Yo no quiero ser así con tu palabra Señor. Tú moriste para que mi oído fuera consagrado Señor. Quita la dureza de mi corazón para que mi corazón ame tu palabra y tu verdad Señor. Mira lo que dice Pablo ahí en 2 Timoteo. No pierdas el pasaje que ahorita volvemos el de Mateo. Pero mire 2 Timoteo 4 verso 1. Como Pablo le habla a Timoteo. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Según de Timoteo 4 verso 1. Dice. Te encarezco delante de Dios. Pablo hablándole a Timoteo. Y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué era lo que le iba a encarecer Pablo a Timoteo? Fuertemente. Que prediques la palabra. Que distes a tiempo y afuera de tiempo. Rearguye. Rearguye. Reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea. Pablo está poniendo el adiós a Cristo mismo. Y le dice a Timoteo. Timoteo. Ocúpate de predicar la palabra en todo tiempo. Pero ¿cuál es la urgencia Pablo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea. Pablo percibía que iba a llegar un momento en el pueblo de Dios. Donde los creyentes no iban a querer escuchar doctrina. No querían escuchar palabra. No querían escuchar exhortación. Entonces Pablo le dice a Timoteo. Aprovecha el tiempo. Porque va a venir un tiempo donde no te van a querer oír. Y ese es el cristianismo de nuestros días hermano. El cristianismo de nuestros días es un cristianismo lleno de eventos. Lleno de espectáculos. Aún lleno de mucha alabanza. De muchas ofrendas. Y poca predicación de doctrina. A tal punto que cuando tú comienzas a hablar doctrina. Para muchos es molesto. Molesto. La doctrina que hoy se escucha hoy en día está empañada de chistes. Empañada de historias. Empañada de superación personal. Empañada de prosperidad. Y empañada de una gran cantidad de cosas que no son doctrina. Dice Pablo. Sino que teniendo comezón de oír. O sea, algún momento que usted comienza a picarle algo y eso. Así yo veo a más de uno cuando uno comienza a enseñar. Eso le pica la silla. Le pica el este. Como un fastidio. Como si hermano. Literalmente como un fastidio a esa palabra de Dios. Oh, qué tristeza hermano. Qué tristeza. Porque definitivamente. Mucho de lo que Dios puede hacer con nosotros comienza cuando oímos su palabra. Y si somos irrespetuosos hacia su palabra. De ahí en adelante nos espera una triste realidad. Oseas 4. No lo vamos a leer, pero el Señor dice así algo. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero ¿por qué le faltó conocimiento? O sea, ahí mismo dice que el conocimiento era. Sino que ellos menospreciaron el conocimiento. Entonces él dice el pasaje siguiente. O sea, por cuanto tú te olvidaste de mi ley. Yo también me olvidaré de tus hijos. Y de tus hijas. Y te sacaré del sacerdocio. Mira lo tremendo. Cuando un hombre o una mujer. Hacia un lado la ley de Dios. Dios también lo hace a un lado. Y a sus hijos también. Tremendo. Eso me parece un juicio tan, tan temerario. Y por ende, lo que tú ibas a hacer en mi casa es para otro. Porque no te permito participar del sacerdocio. Dice, y el Señor dijo que iba a haber una época donde esa iba a ser la característica. Comezón de oír. ¿Por qué? Se amontonarán maestros conformes a sus propias conscupiscencias. Y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las faulas. O sea que prácticamente yo no puedo estar en un punto intermedio. O yo me abro a la verdad de Dios. O me abro al error y a las conscupiscencias que hay en mi corazón. Eso no hay punto intermedio. Por eso cuando Pablo habla, y creo que en segunda etapa de las salonicenses del anticristo. Dice que, uno dice, ¿cómo la humanidad entera va a caer bajo el engaño de este hombre? Y dice, por cuanto aborrecieron el conocimiento de la verdad, Dios los entrega a un espíritu de error. O sea, la persona que no consagra su oído con la sangre, se entrega al error. Eso es como cuando venía el ángel de la muerte. Cuando venía el ángel de la muerte, si había sangre en el dintel de la puerta, la muerte pasaba. Así es la apostasía y el error. Cuando viene el espíritu de apostasía y de error y de engaño sobre nuestra vida. Si hay sangre en nuestro oído, Él pasa y no nos toca. Pero si no hay sangre o consagración en el oído, ese espíritu se lo come vivo, hermano. ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo, engañados por miles de falsos predicadores hoy en día? No son uno ni dos. Miren, hermano, la congregación más grande en Estados Unidos, el pastor más famoso en Estados Unidos, es Joel Hostin. Y es un hereje, hermano. Es un hereje. Y tiene miles de seguidores, hermano. Porque no consagra en los oídos. Hasta de pronto, hasta usted lo escucha. De pronto le pido disculpas y hable de él. Pero, ¿tiene usted sangre en los oídos? Hay cristianos que escuchan todo tipo de mal predicador, hermano. Y no dice, ¿cómo usted puede escuchar ese tipo de enseñanza? Eso ni para sus peores enemigos, hermano. ¿Pero por qué? Porque no aman la verdad. Entonces, se abren al error. Volvamos. Ahí el Evangelio de Juan. Hay unas frases interesantes en el Evangelio de Juan. Juan 8, 47. Juan 8. Yo les dije que no cerrarán el Mateo 13, ¿no? Ahí está, volvemos a ver. Pero miren lo que dice Juan 8, 47. El Señor es tan claro que Él dice esto. Y yo pienso que este ha sido uno de los pasajes que, por lo menos a mí y en mi corazón, me ha traído mucha paz. Porque a veces tenemos la tendencia a lidiar mucho con cierta clase de personas. Y a esforzarnos para que esa persona cambie, para que esa persona se santifique, para que esa persona se consagre, se disipule. Y llega un momento que uno se frustra y uno dice, pero Señor, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor dice algo muy claro. Y eso es muy bueno para nosotros también. Mira lo que dice ahí en Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Él les dice a los que lo oían, por eso vosotros, por eso no las podéis oír. Por eso no las podéis oír vosotros. Porque no sois de Dios. Sencillo, ¿no? La ecuación es muy clara. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. El que no es de Dios, no oye. Así uno se la... Juan decía esto. Se lo leo. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Y dice Juan, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que oye es de Dios y el que no oye no es de Dios. Hermano, nosotros no tenemos que hacer que una persona repita una oración de fe. No tenemos que hacerlo. Sentémoslo. Prediquémosle la palabra una vez, dos veces, tres veces. Y como Él responde a la palabra, nos va a mostrar si realmente es de Dios o si no, no es de Dios. Si no oye, dice el Señor, no es de Dios, no es de la verdad. Si oye, es, hay sangre. Volvamos ahí a Mateo. Mateo 13, verso 16. Porque esa era la condición, lo estamos viendo primero como la condición del oído incircunciso. La condición del oído tapado, que oye pero no oye. Dice ahí en el 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, ay que precioso hermano, y vuestros oídos, ¿por qué? Porque oyen. O sea, la bienaventuranza está relacionada porque antes estábamos muertos, pero ahora Cristo, por su muerte y su nueva vida, nos ha dado ojos que ven y oídos que oyen. Eso es tremendo. Yo me acuerdo de una hermana que decía, hermano, yo iba a muchos lugares y me esforzaba y todo, pero no entendía nada. Y un día, le oré al Señor y le pedí perdón al Señor y le entregué mi vida al Señor. Y pasó algo tremendo hermano. ¿Qué pasó? El siguiente reunión, el domingo, entendí todo hermano. Ese libro era tan vivo y tan claro para mí que lo entendí hermano, lo entendí. ¿Qué pasó hermano? Dios le estapó el oído y ahora oía y no sólo oía, entendía y no sólo eso, sino ahora amaba eso y deseaba obedecerlo. Bienaventurado usted hermano, si oye y entiende, porque su vida no va a ser la misma cuando su oído se ha abierto a la poderosa palabra de Dios. Es una bienaventurancia. Es una bienaventurancia que no tiene hermano precio. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Es una bienaventurancia. Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Eclesiastes 5.1 dice, léalo hermano, léalo con sus propios ojos, Eclesiastes 5.1. ¿Qué dice Salomón? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, Eclesiastes 5.1, guarda tu pie, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero ¿qué dice el pasaje? Acércate y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. ¿Por qué es más importante o primero acercarse, primero a oír? Póngase en el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos no sólo tenían una cantidad de mandamientos en relación a los rituales que tenían que obedecer, sino una cantidad de... todo tenía ordenanzas claramente detalladas por la palabra. Entonces, por ejemplo, si el sacerdote no escuchara el mandamiento de Moisés y de Aarón, y él dijera, no, yo voy a preparar el incienso, pero a mí que me interesa cómo Dios dijo que lo iba a preparar, yo lo voy a preparar como a mí me gusta. Cogiera aceite, tales plantas y preparara el incienso. Y él entrara al tabernáculo, al lugar santo, y prendiera el altar del incienso. Y el incienso no tuviera los ingredientes que Dios le había dicho. Inmediatamente comenzara a salir el fuego y el olor del cielo, iba a caer fuego y lo iba a consumir. Porque no estaba ofreciendo lo que Dios había mandado, sino iba a ofrecer fuego extraño. Si él no consagra su oído, le costaba la vida. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque Dios, para guardarnos de nuestras locuras, de nuestras necedades, de nuestro impulso natural, de nuestra creatividad, o de la presión del contexto, Dios nos habla por su palabra y nos da mandamientos e instrucciones muy claras para que le sirvamos. Entonces, es muy importante tener que oídos consagrados. Por ejemplo, hermano, ¿cómo debo ser yo como esposo o como esposa? Hermana, póngase sangre en el oído. Porque hay muchos mandamientos y principios bíblicos sobre el matrimonio, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre los hijos. Y a veces la muerte viene porque no conocemos el mandamiento. Y no sabemos cómo conducirnos ni en la casa de Dios, ni a veces en nuestros hogares, hermano. No sabemos a veces ni cómo orar. Tremendo, hermano, ¿no le parece? Dice, ahorita se los iba a leer, pero trayéndolo a colación. El que aparta su oído de la ley, su oración también es abominable. O sea, si usted no escucha la palabra de Dios, usted ni siquiera sabe orar. No sabe orar, hermano. Un día hablábamos con unos hermanos, ¿por qué hay tanta canción cristiana con tanto contenido teológico antibíblico? Porque no hay oídos a la ley de Dios. Y como no hay oídos a la ley de Dios, lo que oramos, lo que cantamos, muchas veces es abominable, hermano. Y esa palabra es muy fuerte, ¿no? Abominable. O sea, hay que tener sangre en los oídos, hermano. Mira lo que dice Isaías 33, verso 16. Siempre en la palabra hay dos aspectos. Por un lado, hay que hacer morir. Eso también habla de la sangre. Y por el otro habla de andar de cierta manera, andar en el espíritu. Hacer morir las obras de la carne y andar en el espíritu. Y lo mismo pasa con el oído. Por ejemplo, su oído no va a tener sensibilidad a la palabra de Dios si su oído tiene otros ídolos. Por ejemplo, si usted es una persona que ama, acostumbra a escuchar música con contenido profano, inmoral, sexual. Si usted es la que le gusta esa música del mundo, si su oído ama eso, usted no va a tener sensibilidad para las cosas de Dios. No va a poder escuchar. Yo un día hablaba con una hermana y le decía, hermano, hasta que usted no bote esa colección de música basura que tiene, usted no va a poder entender. Su oído está... Necesita consagrarlo. Por ejemplo, eso es en cuanto a los jóvenes que tienen muchos problemas con la música y esto. Pero si usted ama el chisme, si usted ama la murmuración, si usted ama hablar y escuchar de otros, su oído se cierra a la verdad de Dios. Otro ejemplo. Si usted es la persona que le gusta escuchar motivadores, un ejemplo. Personas que le hablan de superación personal, de éxito. Si su oído le gusta ese tipo de voz, usted no va a escuchar la verdad de Dios, hermano. Usted tiene que tapar su oído para ciertas cosas y abrirlo para otras. Si usted es el que va para su universidad o para su trabajo y en vez de estar escuchando un mensaje de Cristo, de la palabra de Cristo, está escuchando un partido de fútbol, usted no le van a interesar las cosas de Dios, hermano. Se lo digo sinceramente. Esos son corazones oídos incircuncisos. Si usted no tiene sangre en su oído, usted no va a escuchar, hermano. Isaías dice esto. Mire lo que dice primero el verso 16 y 17. Este habitará en las alturas. Está hablando de un hombre justo que va a habitar en las alturas. Su corazón está en los cielos. Fortaleza de rocas serán su lugar de refugio. O sea, no solo su corazón está en los cielos, sino que su camino es seguro. Son rocas firmes. Se le dará pan. O sea, es un hombre que no va a pasar necesidad. Y sus aguas serán seguras. O sea, aún el lugar donde él reposa, donde él se baña, es un lugar seguro. Tus ojos verán al rey en su hermosura. O sea, es una persona que va a ver al rey, a Cristo. Y verán la tierra que está ahí. O sea, las cosas venideras están en su corazón, están en sus ojos. Pero ahora vuelva hacia el verso 15. ¿Qué dice el verso 15? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohechos. Después vamos a hablar de eso, de la mano limpia. Pero mira lo que dice de este hombre que está en los cielos. Su corazón está en los cielos y que camina seguro. Y que ve al rey. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Mira lo que dice el Señor. ¿Cuál es el hombre justo delante del Señor? El Señor es aquel que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. O propuestas de muerte. Porque definitivamente toda la propuesta de nuestra carne, toda la propuesta del mundo y toda la propuesta de Satanás tiene como fin la muerte. Porque Él viene a matarnos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tapar mis oídos. O sea, no es un asunto pasivo. Es un asunto activo. Por ejemplo, usted se sube al Transmilenio, al bus. Y si usted no lo está buscando. Y se suben al lado de usted dos hombres. Uno comienza a contarle al otro sus fantasías. Lo que hizo el día de ayer con su novia. Usted no se ha propuesto escucharlo. Usted no quiere escucharlo. Pero fue la situación. No puede evitarlo. No puede bajarse el Transmilenio. Está atrapado entre 200 personas. No puede salir. Entonces, ¿qué debe hacer? Tápese los oídos. Tápese los oídos. Porque si usted escucha eso, hermano, va a tener que lidiar con muy malos pensamientos. Díganme los hombres si no. Si estoy exagerando. Entonces decía una hermana. Uy, hermano. Yo siempre llevo audífonos. Siempre llevo prédicas en el celular. Yo siempre tengo alabanzas. ¿Por qué? Porque necesito taparme muchas veces los oídos. Si usted viera las conversaciones corrompidas que tienen mis compañeros de trabajo, hermano. No podemos salir del mundo. Que Cristo no nos sacó del mundo. Pero si nos dijo, póngase sangre en los oídos. O tápeselos. Tápeselos. Yo digo, hay emisoras de radio que un cristiano no debería escuchar, hermano. Hay programas de televisión que no debería ver y oír. Porque eso lo contamina, hermano. Y se lo digo hablando como un humano en mi debilidad y conociendo su debilidad también. Como decía Pablo. Entonces, por un lado hay que taparlo. Y por el otro lado hay que abrirlo. Ahora vamos a leer los pasajes que hablan de abrirlo. Salmo 78, verso 1. Hay una canción bien preciosa de los hermanos de Chile de este pasaje. La canción de los hermanos dice como... Oh, amada mía, Jerusalén. Inclina tu corazón ante mí, dice el Señor. Es una canción bien linda, hermano. Y está basada en estos pasajes. Mira lo que dice el salmista. Escucha, pueblo mío, mi ley. Mira cómo el Señor le habla a su pueblo. Ustedes son pueblo mío. Escuchen mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Hermano, siempre, siempre Dios le ha dado palabra a su pueblo. Siempre. Aún en la época de más oscuridad. Por ejemplo, antes del diluvio. Por más que la maldad hubiera llenado el corazón de todos los hombres. Siempre Dios tiene pregoneros de justicia. Siempre hay una voz. Yo he estado últimamente, me he sorprendido. Porque he estado escuchando a los hermanos. Y escuchándolos, yo digo... Es increíble la cantidad de palabra que tiene la iglesia. Aún en estos tiempos. Es impresionante, hermano. Pero el Señor le dice a su pueblo, escuchen y inclinen su oído. Dejen de gastar el tiempo. Dice Proverbios, hasta cuándo amaréis la simpleza. Cristianos que pierden su tiempo, su vida, sus fuerzas, sus oídos. En cosas que son vanas, que no edifican. Pero el Señor le dice a su pueblo, inclina tu oído. Inclina. Es como un tal de sangre. Proverbios 2.1 Dice... Hijo mío. Proverbios 2.1 El libro de Proverbios tiene estas palabras durante todo el libro. Si uno se pone a estudiar el libro de Proverbios. Nosotros lo estamos haciendo en casa. Son más las advertencias en los primeros seis capítulos que los consejos. Siete advertencias para que la persona esté atenta y el consejo es un versículo. Ocho versículos, advertencias para que esté atenta y el consejo es un versículo. O sea, advierte Dios más de que estemos atentos de lo que nos quiere enseñar a veces. Porque a veces una frase del Señor es suficiente, hermano. Para enseñarnos cosas preciosas de Dios. Pero si no estamos atentos, pues una palabra se va a perder lo que Dios quería decirnos. Entonces mira como comienza ahí el capítulo 2. Dice... Hijo mío. Qué precioso, hermano. El Señor nos habla como a hijos. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Mira esas palabras, hermano. Recibir, guardar, estar atento, inclinar. Y todo tiene que ver con el consejo de Dios y nuestra actitud hacia él. Es como si Salomón dijera, hijo, si tú inclinares tu oído a la palabra. Más adelante va a decir, todo lo que hagas te va a ir bien. Nada, mire, no tendrás ningún temor, ninguna decisión que tomes te va a ir mal. Eso era lo que le decía el Señor a Josué. Josué temeroso porque era muy joven y el Señor le dice por Moisés. Mira, si tú guardas de no apartarte ni a derecha ni a izquierda de mi palabra. Si meditas en ella de día y de noche. Todo, todo lo que harás te irá bien. Y todo prosperarás. Pero el mandamiento es estar atento. Porque si usted no está atento, hermano, usted va a tomar malas decisiones. Usted va a tomar decisiones, va a irse por caminos que lo van a afectar a usted, a su esposa, a sus hijos. Hasta la misma iglesia va a ser afectado por lo que hagamos, hermano. Pero si tú guardas tu corazón, si tú inclinas tu oído a la palabra de Dios. Dice ahí en el 3. Si clamas, clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, todo eso siempre va a tener un fruto. Si tú inclinas, llega un punto donde tú te vas a encontrar con el conocimiento de Dios. Y eso tiene unas cantidades de bendiciones. Si usted leyera todo el capítulo, todo el libro, usted va a ver las bendiciones de la sabiduría. ¿Qué es Cristo mismo? ¿Qué es Cristo mismo? ¿Terminamos? Bueno, sí, ya vamos terminando. Ahí en Isaías 50, hermano. Verso 4. Este pasaje a veces no se sabe cómo interpretarlo. De pronto era el profeta, de pronto era el Mesías que estaba venía hablando del profeta. Pero ciertamente tiene un principio muy precioso, lo que decíamos ahorita. Antes, antes, antes que la consagración o que la unción, si lo podemos decir. La gracia de Dios venga a nuestra boca, primero viene a nuestros oídos, hermano. Nadie que tenga su oído cerrado a Dios puede hablar el nombre de Él. O si lo hace, lo hace en su carne y con ignorancia. Porque eso también sucede bastante. Gente que se pone, que sirve a Dios. Pero lo que canta o lo que habla, muchas veces ni lo entiende porque no ha tenido un oído consagrado. Entonces, este pasaje nos habla de eso. Dice el verso 4. El Señor dice, miren lo que dice. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Yo oro porque yo necesito eso, hermano. Somos torpes para hablar, hermanos. Faltos de conocimiento. Cuando como Moisés, Señor, yo no sé hablar, yo no sé articular. No sé decir una oración completa, corto todo. No sé si los hermanos me entienden o no me entienden. Somos torpes para hablar. Pero el profeta dice, el Señor me dio, mira lo que Él dice, lengua de sabios. O sea, una lengua con gracia, con sabiduría, con conocimiento. Una lengua que puede impartir bendición a los que oyen. Mira cómo lo dice ahí. Para hacer saber palabras al cansado. Porque hay personas que están cansadas y necesitan recibir ánimo, exhortación, consuelo. Y dice el profeta, Dios ungió mi lengua para hablarle al cansado. Pero mira lo que dice el profeta. Despertará mañana tras mañana. ¿Qué es lo que va a despertar cada día el Señor? Despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, usted ahora sí ve la relación. Una lengua sabia está unida a un oído que se despierta mañana tras mañana para oír la sabiduría del Señor. Qué precioso, ¿no hermanos? En la medida que un cristiano consagra su oído, diariamente el Señor lo va a inclinar a escuchar palabras, a escuchar mensajes, a meditar en ellos, a guardarlo en su corazón. Y cuando él sin proponérselo, se encuentre el hermano que está en un problema, en una dificultad, en un pecado, él va a tener una lengua ungida para hablarle a ese hermano. Y salvar a ese hermano. Pero muchas veces, ¿por qué no tenemos la capacidad de hablar de tal manera que eso ministre? Cuando predicamos, cuando oramos, cuando alabamos, cuando usamos nuestra boca. Porque nuestro oído no es consagrado, hermanos. Nuestro oído no es consagrado. Y hay que orar para que el Señor haga esto. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído. Eso comenzó desde la salvación, desde la conversión. Cuando uno conoce al Señor, no solo se abre el corazón, sino se destapa en los oídos. ¡Para! Pero lo siguiente también habla de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y yo no fui rebelde. Porque muchas veces, hermano, Dios habla. Dios habla claramente, hermano. Nítidamente. Como si el predicador conociera puntualmente mi condición espiritual. Como si alguien le hubiera destapado mi corazón. Y cuando Él habla, son aguijores que penetran a mi corazón. Pero dice el profeta, no seamos rebeldes. No seas rebelde, hermano. Como dice Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Porque, hermano, la verdad es que podemos hablar el camino de Dios, la visión celestial, muy claramente. Y los hermanos, oírlo. Y puede que ese camino solo quede como algo celestial y no llegue a la práctica. Porque muchas veces somos rebeldes, hermano. A lo que oímos. Personas que han escuchado buena enseñanza por tanto tiempo. Deberían tener un tipo de vida que corresponda a lo que han oído. No hay que ser rebeldes, hermano. No hay que ser rebeldes a la palabra que el Señor nos ha dado. A lo que nos ha permitido oír. Y dice el profeta, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Señor, nos ayude. Señor, perdone nuestros pecados auditivos. Perdone las veces que hemos puesto nuestro oído para lo que no edifica, hermano. Para lo que es inmundo. Para lo que es desagradable. Y nos conceda limpiarnos con la sangre. Y apartarlos. Y inclinarlos. A Dios y a su verdad. Dice el Señor muchas veces. El que tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. Qué bueno que el Señor nos reúna y nos exhorte en relación a estas cosas, hermano. Para consagrar a aquellos miembros que ya son de Cristo. Mi oído es de Cristo, hermano. Él lo compró. Con todo. Y el Señor nos ha llegado el día que Él venga irreprensibles. En espíritu, alma y también cuerpo. Entonces, hoy vamos solo a hablar, o hablamos solo, del carnero de la consagración, especialmente la sangre en el lóbulo derecho. Que es muy precioso. Los siguientes domingos seguiremos con la mano y el pie. La palabra del Señor es muy preciosa, hermano. Siempre tiene cosas preciosas para hablarnos. Vamos a orar y darle gracias al Señor, hermano. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a inclinar nuestro oído a ella, Señor. A inclinar nuestro corazón. Ayúdanos a oír atentamente, Señor, a los dichos y a las palabras de tu boca, Señor. Señor, no queremos que nuestros miembros sigan siendo instrumentos de iniquidad, Señor. Ayúdanos a presentarnos cada día, Señor. Presentar nuestras vidas como instrumentos tuyos de justicia, Señor. Instrumentos lavados con tu sangre, Señor. Instrumentos purificados, Señor. Instrumentos consagrados para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu reprensión, Señor. A la cual queremos ser fieles, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos el tiempo que hemos perdido en las vanidades, Señor. Perdona la grosura de la carne que hay en nuestros oídos, Señor. Que no nos ha dejado, Señor. Que no nos ha dejado avanzar en nuestro camino contigo. Que no nos ha dejado conocerte, Señor. Que tal vez ha estancado, Señor, nuestro servicio a ti, Señor. Perdona, Señor, todo lo que hemos puesto delante de nosotros, Señor. Que ha sido un tropiezo aún para nosotros, para los nuestros, Señor. Perdónanos, Señor. No queremos ser más impuros, Señor. Purificanos con tu sangre, Señor. Lávanos, lávanos, Señor, y seremos limpios, Señor. Como la nieve, Señor. Lava nuestros oídos, Señor. Lava nuestras conversaciones, Señor. Lava lo que escuchamos, Señor. Que eso pueda ser usado para tu gloria, Señor. Y tu honra, Señor. Queremos ser sacerdotes tuyos, Señor. Santifícanos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.